Vamos a ir a la misa por Navidad. Misas por Navidad acá en la iglesia de Miraflores. Misas por Navidad acá en la iglesia de Miraflores. Con el 2% de Navidad acá en la iglesia de Miraflores. Amén. 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 y la tierra pasan sus hombres de alma del Señor. ¡Para nada de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ya siento mis queridos hermanos en la fe, buena noche y feliz navidad para todos ustedes en esta noche en esta noche al igual que aquella noche acontecida hace más de dos mil años les anuncio una vez más la buena noticia de la Navidad de Jesús acontecimiento el que nos hemos venido preparando en el ambiente un niño nos ha nacido un niño nos ha nacido como se les anunció a los pastores de Belén prevenimos la paz y la luz de Dios hoy nos ha nacido el Salvador en Mesías el Señor Dios se ha hecho hoy en nuestra liturgia un canto nuevo hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías es el Señor Dios se ha hecho hombre el eterno ha descendido al tiempo el inabarcable e infinito cae ahora el abrazo de María la Madre Buena el inmensamente rico está colocado está colocado nunca y siempre y envuelto en unos maniales el alimentador del género humano está pendiente del pecho de María para no morir el fuego ardiente de la caridad está tritando de frío en esta noche que el deseado de las naciones ha sido rechazado y como no había lugar para él en el mesón de este mundo humano tuvo que nacer en una cueva de animales hoy queridos hermanos quizás nos preguntemos y por qué y para qué de esta gran parado la respuesta es sencilla porque se ha cumplido el cañalos el tiempo propicio pensado por Dios desde la eternidad para reconquistar al hombre caído y hacerle entrar en su luz maravillosa mensaje expresado ya en la primera lectura y todo por pura benignidad de Dios Altísimo como lo ha clamado también la segunda para qué para convertirnos en un pueblo suyo y así devolvernos su gloria y traer la paz tan deseada a toda la humanidad proclamada ya en el Evangelio paz con esa densidad bíblica bienestar prosperidad desarrollo alegría justicia paz queridos hermanos que es armonía entre hombre y hombre entre hombre y cosmos entre hombre y Dios la paz la paz es la definición misma de Cristo el príncipe de la paz hace vida amor salvación donación en esta noche santa no acabemos queridos hermanos la llama ardiente de esta paz encendida en nuestros corazones por Cristo el Emmanuel quizá lo preguntemos también cómo fue esta paradoja y lo fue la sencillez de los personajes una doncella vida y pura un castro varón justo y sin dinero y un niño indefenso todo cantón y tardorado unos pastores pobres sin poder sin influencias ni títulos que en pie de la interferie y en vida se inómalas en la sencillez del lugar no en la que usa de un prestigiosa y religiosa sino en la pequeña ciudad de Belén lugar del pan ese pan tierno de Jesús que necesitará jocerse durante estos años de vida hasta llegar al orden del cerámbulo y calvado y llevarlo a nosotros miseriosamente en cada misa en la sencillez de la prueba miserable de animales porque los humanos no la dieron cruzada en la sencillez de la noche sin estruendo de fuentes de caras y huevos artificiales a cambio de que se realizó esta parábola a cambio de que nuestros ojos le miren con ternura y sonrían y así que nuestros ojos caigan las escapas de nuestras biologías de nuestro laño le besen y queden así purificados libres de mentiras y palabras indecentes de que nuestros ojos le acojan y queden fortalecidos para sostener al camino en el camino de que nuestras manos le acaricien y se abran a la generosidad de los que sufre y están necesitados de que nuestra bendición y le doy la oración como Dios mi Señor de que nuestro corazón queridos hermanos sea un dulce besón donde invitar a quedarse a Jesús alegrémonos alegrémonos Dios no solo está con nosotros ahora la vida está en nosotros y así ya salió un año hoy no puede haber lugar para la tristeza condenancia que la vida que podría destruir de que no no